hola chicas qué tal bienvenidas al canal bueno os voy a enseñar lo que me ha mandado cocorosa estudio en esta séptima colaboración con ellos y bueno como siempre os enseño bueno yo he elegido una serie de troqueles y os los voy a enseñar y os voy a decir lo que miden y luego pasaremos a ver los proyectos vale bueno pues en primer lugar me han mandado esto este troquel es un tronco y jesús es un troquel con forma de p o de puerta ya veremos creo que esta parte también corta y luego tiene esta florecita en el medio os voy a decir lo que mide vamos a ver pues tiene una medida de 10 centímetros 10 y 10 con 3 una cosita así y luego en su parte más ancha tiene casi 8 centímetros y la florecita pues tiene pues una medida de tres y medio y mide o sea lo ocupa en la mano pues esto no es muy grande pero bueno para un detallito o una tarjeta pequeña perfecto vale nos vamos con otro de los troqueles que es este que me pareció súper bonito es como una especie de bosque tiene aquí unos pinos supongo que troquelado quedará súper chulo os digo lo que mide también es pequeñito mirar este mide 10 centímetros y en su lado más alto tiene ocho y medio es muy chulo bueno os enseño el siguiente que es este que bueno visto así la verdad que no me emociona demasiado son tres troqueles yo quizá ni los suelte porque los puedes separar y bueno os digo lo que mide en conjunto pues si los queréis troquelar todos juntos serían 11 centímetros y de ancho tendrían ocho y medio el total vale luego ya veis que están que están separados este por ejemplo tendríamos cuatro y medio por ocho y medio este de aquí serían siete con dos por cinco con dos este tendríamos siete centímetros pues por tres centímetros veremos lo que lo que hago con con ello a ver qué tal quedan bueno este sería el tercer troquel bueno vamos con el siguiente que es este de copos de copos de nieve pues para una tarjeta navideña una tarjeta una tarjeta invernal los los copitos quedarán seguramente sueltos y se pueden utilizar también vale pues éste tiene 14 centímetros y de ancho son 10 me parece también que es muy chulo vale y por último y es la que más me gusta que es esta puerta es una puerta chulísima así es muy muy bonita creo que se va a poder abrir porque tiene la zona de corte aquí esta zona no corta os digo lo que mide es parecida a la otra si tiene el mismo tamaño que la otra o sea que la medida es la misma 10 centímetros por 14 son medidas de tarjeta y bueno pues veremos a ver cómo queda como queda troquelada bueno pues pasamos a ver los los trabajitos bueno pues os paso a enseñar los los proyectitos las tarjetas que he hecho vamos a comenzar con este troquel bueno y con este troquel he realizado dos tarjetas bueno dos mini tarjetas una sería esta que sería para poner una felicitación y colgarla de algún regalito esta sería la primera y luego con este mismo troquel he realizado esta es otra mini tarjeta para cumpleaños he puesto lo que es el marquito que arriba y luego aquí abajo lo que queda en el interior que sería esta zona de aquí dentro vale pues estas dos serían con este troquel bueno vamos con este otro y yo le he soltado la flor pero en realidad no habría hecho falta y entonces con esa es realizado esta tarjeta se abre y lo que he hecho para que me corte los dos lados es poner el troquel aquí y luego poner el troquel aquí y así os cortará las dos partes le he puesto un pequeño pie para que se pues para que quede la tarjeta en pie esta sería otra luego con este otro troquel este otro troquel que es como unos árboles unos pinos este y este otro que es el de las estrellitas los copos de nieve vale pues con estos dos troqueles he realizado esta tarjeta es súper súper sencillita lo único lo único tiene el trabajo de pegar todos los copos y aquí dentro pues le he puesto los que faltaban esta sería con estos dos troqueles y bueno utilizando este troquel también he realizado esta otra tarjeta de invierno que esto ya es con los troqueles grandes o sea perdón con los copos grandes estos de aquí pues con eso se ha realizado esta otra tarjeta también es una otra tarjeta de invierno la podéis utilizar como felicitación de navidad también y queda muy chula bueno y por último con el troquel de la puerta que es súper chulo cortan muy bien todos como siempre cortan muy bien bueno pues con ese troquel he realizado esta puerta la he pegado toda o sea que se podría abrir esto se lo he dejado pegado pero bueno le he puesto tela aquí dentro a modo de cortina como si fuera pues eso en la entrada de una casa y luego le he puesto este tirador que es de hierro pegado y bueno y abriríamos así la tarjeta le he puesto aquí con una carpeta de embossing una una especie de bueno simula el ladrillo para la fachada de la casa y me parece que queda súper bonita y bueno pues este sería mi trabajo para esta colaboración de de coco rosa de este mes espero que os haya gustado y bueno ya sabéis que siempre hay descuentos os lo dejaré escrito por aquí y os lo dejaré también en la cajita de info para que lo podáis consultar vale bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo venga chao chau Gracias por ver el video.